La Plaza Principal La Plaza Principal La Plaza Principal Pasó una chiquilla como flor de primavera La Plaza Principal La Plaza Principal La Plaza Principal La Plaza Principal En la casa de los compadres Te vi bailando, misticita Y de la forma que te movías Te veías exquisita Como me mueva cuando yo baile Es cosa que no te importa No te antojes, Ptolomeo, que no es pa' ti esta torta Morita 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 ¡Gracias! 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 Yo nací con alma de pirata, yo he nacido rumbero y carocho, trovador de veras. Y me voy lejos de verano, verano, ricochito donde hace un sonido y a las olas de un mar. Verano, 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 ricochito de patria que sabe sufrir y canta, verano, ricochito donde hace un sonido y a las olas de un mar. Verano, 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 ocho día hasta los calles lejanas en breve volver. La, 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 la... La, 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 la... 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 La, la, la... 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 El son de un ritmo rico, tiene un ritmo singular, hay que poder ser luchando, va a poderlo zapatear. El son de un ritmo rico, tiene un ritmo singular, hay que poder ser luchando, va a poderlo zapatear. Hay repita, pita, pita, que vida hay repiteando, que bonitas, que bonitas todas las que están mirando. Hay que ir, 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 hay tomándolo, que bonitas, que bonitas las hijas del último. El son de un ritmo rico, tiene un ritmo singular, hay que poder ser luchando, va a poderlo zapatear. Que bonitas todas las que están mirando, hay que ir, 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 hay tomándolo, tomándolo, que bonitas, que bonitas las hijas del último. Gracias. 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 Gracias.